... Lo que de niño vivimos quedará tatuado en el alma. Nolo un día decidió volver a ese lugar que lo vio crecer. Yo llegué acá con 6 años, soy del 40, a conocer por primera vez el volcán, la tierra de mis antepasados. Me pusieron arriba del tren, solito, arriba del tren, esos 800 kilómetros. Y acá me esperaba mi abuela en el Zulqui, pasé primero inferior y me mandaron para acá, a conocer el volcán de aquel entonces, del 46. Y lo más rápido que me viene a la mente era las siestas que no me gustaban, que me mandaban dormir las siestas cuando un porteñito yo nada que ver con las siestas. Me escapaba por la ventana y salía a chivear por ahí. Y recuerdo las frutas que tenían en la quinta mis abuelos, la miel de las abejas. Me acuerdo que mi abuelo con la miel me hacía soplar a las abejas con un soplador así de humo. Y cuando me quedaba me descansaba las manos, me paraba y soplá, soplá, nene. Y me mandaba y soplá. Estaba ahí en... Cosa que me acuerdo, vos me preguntás qué me acuerdo, me acuerdo de aquel entonces. Y mi abuelo maldecía cuando una oveja lo picaba. Al año siguiente, en el 47, ya fui con mi otro abuelo, el FUNE, papá de mi papá. Porque yo soy la unión de las dos familias. Del río para... Norte, Banda Norte. Y del río para acá, Banda Sur. En este momento estamos en Banda Sur. Estamos en las tierras de nuestros antepasados luceros. Y el río es vital, importante. Con solo pensar que el agua que tomamos nace de ese río, ya lo quiero un montón. Con solo recordar que en ese río yo aprendí a nadar en el Salto Colorado cuando tenía seis años. Ahí a los seis años aprendí a nadar. En el Salto Colorado. Era más... no te digo más lindo que ahora, pero era otro... Porque el tiempo va reformando, viste, las piedras. Yo he visto cuando crecía y se agarraba lo que encontraba. Veía vacas. Vacas que venían de frente. Porque antes, antiguamente, la caída del Salto Colorado venía de frente. No ahora como de costadito. Nada que ver. Antes no. Aparte cuando crece cuatro, cinco, seis metros. Es una cosa que te agarra tomando agua a la orilla y te lleva. Creo que es un punto estratégico en el San Luis. Porque está en el centro de todo. Vos estando acá en el volcán, está cerquita de la ciudad. Podés ir para el Trapiche, Potrero. Te podés ir para la Toma, porque la Ruta 20 sufre el desvío. Así que entonces tenés acá, para ir para todos lados. Está allá en el centro de todo. Y más cerquita de San Luis. Somos más cerca que el Potrero, inclusive. Y lástima que nos pusieron el peaje. Que eso hace que la gente a veces le esquiva el peaje y se van para el Potrero. Si no, los que están en San Luis dicen, vamos para el campo. Lo más cerca, ¿cuál es? El volcán. Lo más bonito que... Para mí es el volcán. Hasta la gente, es hermosa. Y es por eso que definir el volcán, para mí, es lo mejor. Es lo mejor. Siempre digo a los que quiero, a mis amistades, a mis hijos, que teniendo el mínimo de posibilidad, que se vengan. Que se vengan a poblarlo. Que esto se llene de gente linda. Si empiezo del comienzo, va a ser bastante largo. Norberto encontró aquí un refugio. Se hizo parte del lugar. Y con su música, a esta tierra agradecer. Soy de General Pico, La Pampa, con un conjunto folclórico. Hicimos una trayectoria bastante interesante. No fantástica, pero interesante. Logramos grabar, actuar en canales de televisión, radio. Lo radicamos allá por el año 63. Era un pibe todavía, 22, 23 años. Aparte de eso, no daba como para vivir. Entonces, mi oficio es de tornería. Y, bueno, toda mi vida conformé mi familia, que son tres hijas. En este momento tengo nietas, cinco nietas, y hasta una bisnieta también. Hasta que me jubilé y me decidí a vivir aquí. Pensé que ya en Buenos Aires no daba para más. Soy un enamorado del Volcano, porque estoy acá. Yo lo conocí hace más o menos 15 años. Y para mí conocí el potrero y el volcán era un boom en aquel entonces. Todo el mundo venía al volcán. Y, bueno, siento que el volcán está ubicado en un lugar estratégico dentro del turismo. Estamos prácticamente en el centro de todo, para todo el lugar turístico que se puede. Yo empecé a convivir con la gente, qué sé yo. Y como estuve tantos años en Buenos Aires y la gente en Buenos Aires llegó a un punto que... Hay gente de afuera, del exterior, del interior, digamos, y gente de... Pero vivimos como si fuéramos extraños en Buenos Aires. Y voy a llegar a este punto, donde acá la gente es como si fuéramos hermanos, como si fuéramos de la familia. Y eso es que es tan distinto que vos llegabas a un punto y decís... Pucha, esto lo tendría que haber hecho hace 40 años atrás. Lamentablemente, pero lo hice ahora y lo voy a tratar de disfrutar al marzo. Bueno, esto es una cueca que hice en homenaje a este lugar, a esta villa turística que es el volcán. Y también en homenaje a mi consuegro y a todos los solguín. Por eso lo nombro en la cueca. La cueca la nombré Cueca Volcanera. En esta tierra bendita, los sueños también se dan. Si te llegas a San Luis, veniste para el volcán. Si te llegas a San Luis, veniste para el volcán. La olla resplandeciente y el magnetismo que encierra. Con el salto colorado, el vado en ríos y cielos. La cueca me hizo impulsar por la gente que yo estoy tratando. Acá hay una gente con un calor, qué sé yo, un calor familiar, qué sé yo. Yo en cierto momento, cuando lamentablemente mi esposa, vinimos con mi esposa, pero falleció hace 3 años, yo me encontré en una soledad bastante... Ahí comprendí un poco lo que es verdaderamente la soledad. Cuando te encontrás de golpe solo, 42 años de convivencia no son dos días. Y aparte fue el amor desvivido. Ahí tenés la foto de cuando éramos novios. Y lo pintó mi nieta, una de mis nietas. Aunque no soy de estos pagos, ya siento que soy de aquí. Volcanero yo les canto, agradecido y feliz. Ayer volví de La Pampa porque yo y nosotros somos una familia bastante numerosa, somos 8 hermanos, y la mayor de mis hermanos cumplió 83 años, el 8. Y bueno, cada vez que puedo me hago una escapada y hacemos una fiesta con mi familia bastante numerosa, que entre hermanos, sobrinos, y qué sé yo, cuando queremos con nosotros nos encontramos 70, 80. Y hacemos una fiesta, pero siempre estoy en contacto con ellos. Pero a mí me gustó más esto. Para el resto de mi vida dije, este es el lugar que voy a elegir para finalizar mis años. Y cuando en mis recuerdos quiero vivir, repito en mi dulce calma, con todo el alma viva San Luis. Repito en mi dulce calma, con todo el alma viva San Luis. Ricardo Arancidio Laborda, un gran poeta de ustedes. La madre naturaleza de San Luis todo el pulgón, La calidez de su gente, con su afecto y su candor. La calidez de su gente, con su afecto y su candor. El volcán es un lugar donde el paisaje parte de un todo. El río suena y se mezcla con la calma de su gente. El tiempo parece su aliado y dibuja en las sierras momentos de otra era. Sus almas seguirán cuidando este sueño. Agradecido y feliz, chivito, vino, empanada, ya vamos con los solguín. Guitarras bien afinadas, para animar el festín. Cantores de amanecida, con su expresión encendida. Cantores de amanecida, con su expresión encendida. Cantores de amanecida, con su expresión encendida. Gracias.